Como bombero, usted sabe que la seguridad es prioridad a la hora de combatir un incendio. Pero, ¿en qué se apoya esa seguridad? Los puntos claves son la velocidad, la simplicidad y la efectividad. El objetivo es pasar el menor tiempo posible combatiendo el incendio, enfrentando la menor cantidad de complicaciones, mientras se aprovecha al máximo la capacidad extintora de cada gota de agua. Pero, ¿usted sabía que el agua no es la opción más rápida, ni la más simple, ni la más eficiente? Es claro que el agua funciona, pero la espuma por aire comprimido, también conocida como CAF, funciona muchísimo mejor. Y eso no es una opinión, es un hecho. La Organización de Administración de Incendio de los Estados Unidos halló que la espuma por aire comprimido es de 5 a 15 veces más efectiva que el agua. Ellos reportaron que en algunos casos se necesitarían 56 litros de agua para alcanzar el mismo resultado alcanzado con tan solo 4 litros de espuma por aire comprimido. La razón por la cual el CAF funciona tan bien es porque ataca los tres ingredientes que crean el fuego, calor, combustible y oxígeno. Cuando el CAF es utilizado, las burbujas de espuma tienen más área de superficie y menor tensión superficial, dando como resultado menos desperdicio de agua y un ataque más directo en el combustible del fuego. La espuma por aire comprimido también crea una especie de cobija encima del área atacada, apartando el oxígeno que es necesario para la continuidad del fuego o su reactivación. En lo que se refiere a calor, un estudio fue conducido en Salem, Connecticut con el fin de conocer cuánto tiempo se requeriría para bajar la temperatura de 1,000 grados Fahrenheit hasta 212 grados Fahrenheit, medidos a 1,2 metros sobre el suelo. Al agua sola le tomó casi 4 minutos para alcanzar los 212 grados, mientras que el CAF alcanzó el mismo resultado en 38.5 segundos. Los resultados de la prueba muestran que, aplicados en proporciones iguales, la espuma por aire comprimido enfría 5 veces más rápido que el agua sola. El CAF es menos fatigante para los bomberos. Cualquiera que haya manipulado una manguera de incendios sabe lo desafiante y extenuante que su manejo puede ser. Pero la manguera de incendios del CAF es significativamente más ligera ya que ésta carga más aire y menos agua. Muchos bomberos concuerdan que el CAF es más simple de usar que el agua, ya que cuando lo usan, no necesitan calcular las presiones para compensar las pérdidas por fricción, ni tienen que caminar sobre las mangueras para desalojar el agua contenida en ellas, ni tampoco colgarlas para evitar su congelamiento en climas de frío extremo. El debate está concluido y la evidencia es clara. El CAF es superior al agua. Ahora, la única pregunta a ser respondida es la siguiente. ¿Cuál es el sistema de espuma por aire comprimido ideal para su cuerpo de bomberos? La respuesta es muy clara. Usted necesita el sistema CAF One Step de Wateros. El sistema CAF One Step mejora todo lo que usted ha conocido, escuchado o leído sobre el CAF. De hecho, no es solo otro sistema CAF. Es el CAF perfeccionado. Eso mismo, perfeccionado. Con el sistema CAF One Step, usted obtiene la simplicidad de apenas un paso, sin desperdicio de concentrado de espuma, sin desperdicio de agua, sin la separación de agua y espuma dentro de las mangueras, caudales más bajos, mayor seguridad, mayor control en el combate a incendios y la creación de una espuma óptima de características reproducibles. ¿Quién se imaginó que había tanto espacio para mejoras en estos sistemas? Bueno, para ser franco, cualquier persona que haya utilizado un CAF. En realidad, el CAF tradicional no es malo, pero tiene un número de limitaciones serias. No se puede discutir que el CAF es superior al agua en el combate a incendios, pero he aquí el problema del CAF tradicional. Su efectividad depende casi enteramente de la precisión de los ajustes en el panel de control. Esto significa que para crear una espuma perfecta, usted necesita un operador que sea virtualmente un especialista en la ciencia de mezclar la cantidad exacta de agua, concentrado de espuma y aire. Esto es una tarea muy delicada, haciendo que factores como el error humano causen un sinfín de problemas. Sin embargo, ¿qué pasaría si nosotros pudiésemos sacar el factor error humano fuera de la ecuación? ¿Qué acontecería si nosotros pudiésemos suministrar una espuma perfecta sin errores cada vez que usted fuera a combatir un incendio? Ese fue exactamente el desafío que Wateros colocó al frente de sus ingenieros de espuma. Y esto es lo que ellos desarrollaron, el sistema CAF One Step. Wateros tomó la mejor tecnología CAF disponible en el mundo y la ajustó con su know-how para tornarla digna de nuestro nombre y de su cuerpo de bomberos. Con el sistema CAF One Step, el aprendizaje es casi instantáneo. Presten atención, yo los voy a entrenar a utilizar el sistema ahora mismo. ¿Usted quiere espuma mojada? Apriete aquí. ¿Usted quiere espuma seca? Apriete aquí. ¿Tiene alguna situación en la que solo necesita agua? Usted puede hacer eso también. ¡Listo! Ya usted está entrenado en la operación del sistema CAF One Step. Esta operación tan simple y rápida de aprender le permite ahorrar tiempo para enfocarse en otro tipo de entrenamientos como, por ejemplo, técnicas de ataque. Ah, y otra cosa que diferencia al sistema One Step colocándolo a la vanguardia. Él lo ayuda a atacar el incendio en forma más rápida. Con el CAF tradicional, la mezcla de aire, agua y concentrado de espuma toma lugar en la manguera de incendios y no en el generador compacto de espuma. Y eso requiere de tiempo. Alrededor de 30 segundos. 30 segundos que pueden ser cruciales. Estamos hablando de medio minuto perdido mientras usted espera, viendo cómo el fuego sigue creciendo y destruyendo antes de que la espuma esté lista para su uso. Entonces, olvídese de eso. El CAF tradicional necesita viajar por la manguera por una distancia aproximada de 30 metros para mezclarse en forma apropiada. Intentar hacer esa mezcla para un cañón monitor se torna una pesadilla, ya que se necesitaría la adición de mezcladores estáticos. Sin embargo, el sistema CAF One Step usa un flujo calculado que es mezclado en forma instantánea antes de llegar a la manguera o al monitor. De esta manera, a la hora de que usted abra el pitón, el ataque comienza. Sin esperas y sin equipos adicionales, solo ataques rápidos. Pero, ¿qué pasó con los otros beneficios que les había mencionado sobre el sistema CAF One Step? En realidad puede ser tan eficiente. ¿Es este sistema significativamente mejor? ¿Puede el sistema CAF One Step cumplir con las promesas hechas sobre la simplicidad de un solo paso? ¿Sin desperdicio de concentrado de espuma? ¿Ni desperdicio de agua? ¿Sin separación de la mezcla agua-espuma dentro de la manguera? ¿Caudales inferiores? ¿Mayor seguridad? ¿Mejor control sobre el combate y desempeño reproducible? Sí puede. Y se los voy a explicar punto por punto. Ya vimos la simplicidad del uso del One Step durante el entrenamiento que hicimos. Ahora, ¿qué podemos decir sobre la espuma? ¿Cómo hace el sistema CAF One Step para eliminar el desperdicio de agua y de concentrado de espuma? ¿Cómo hace para prevenir la separación de la espuma y el agua dentro de las mangueras? La primera parte de la respuesta está aquí. Este es el generador compacto de espuma del One Step. Y viene a sustituir la vieja tecnología que utiliza válvulas de balance. Dichas válvulas que aún forman parte del resto de los CAFs ofrecidos en el mercado. Patentada en 1975, la válvula de balance funciona, pero nunca funcionó perfectamente. De hecho, en áreas con migrantes de alta presión, los bomberos que utilizan CAFs tradicionales tienen que equipar sus vehículos con sistemas costosos con el fin de redireccionar el agua desde la succión hacia el tanque y de esta forma manejar la alta presión, ya que las válvulas de balance no lo pueden hacer. Con el sistema CAFs One Step no se necesitan esos equipos adicionales. Usted puede también diferenciar su ataque lanzando espuma mojada por una descarga, espuma seca por otra descarga y agua presurizada en una tercera descarga que puede servir como protección. Diferentes descargas, diferentes presiones, todas equilibradas y todas en un solo sistema. Este tipo de operación triple, simultánea, sería imposible con cualquier otro sistema CAFs. Como usted puede ver, con el sistema CAFs One Step, los mecanismos para la creación de espuma son muy diferentes, así como lo es la espuma creada por él. Y otra cosa que es significativamente diferente, las relaciones de la solución agua-espuma y aire. La mayoría de los CAFs usan una medida de solución agua-espuma para tres de aire, o de una para cuatro. El sistema CAFs One Step utiliza un flujo precalculado de ingeniería patentada de una medida de solución de agua-espuma para seis de aire. Y esta relación es clave para la creación de una espuma de calidad superior. Esto significa que no hay exceso de agua que se pueda separar de la mezcla y causar flujos irregulares o no homogéneos. O incluso un exceso de agua que potencialmente pueda crear vapores blancos que afecten la visibilidad en el punto de ataque. Esa relación de una medida para seis también implica mayor eficiencia en el uso de concentrado de espuma, evitando el desperdicio de este componente tan costoso. Con el sistema CAFs One Step, la espuma permanece perfectamente mezclada en la manguera, a través del pitón y del punto de ataque, así como también en el área donde se esparce. Esto gracias a que en esa mezcla perfecta no hay separación de sus componentes. Este es el motivo por el cual nosotros llamamos flujo precalculado, ya que cada uno de sus componentes han sido previamente calculados y diseñados para alcanzar el resultado perfecto. Pero, ¿qué podemos decir con respecto a los caudales? Si usted conoce el CAFs tradicional, posiblemente sabe que ellos utilizan de 300 a 380 litros de agua por minuto. Eso es bastante agua. Bastante agua que en realidad usted no necesita. El sistema CAFs One Step utiliza hasta 170 litros de agua por minuto en una manguera de una pulgada y media y hasta 210 litros por minuto en una manguera de una pulgada y tres cuartos. Y es que gracias a la espuma perfecta creada por el One Step, ese caudal menor tiene un poder de extensión superior a los caudales mayores de los CAFs tradicionales. Exactamente. Usted usa menos agua, menos concentrado de espuma y aún así suprime el fuego de manera más efectiva. He aquí otro beneficio de utilizar menos agua, mayor seguridad y mayor control sobre el ataque. Cuando usted está operando una manguera de incendios con 380 litros de agua por minuto, necesita dos y hasta tres personas para mantenerla estable. Sin embargo, un bombero es más que suficiente para operar una manguera de incendios con 170 litros de agua por minuto. Esto hace que equipo de dos personas manipulando una manguera puedan movilizarse con mayor seguridad y rapidez hacia el foco del incendio y al mismo tiempo les permite reposicionarse sin tener que cerrar el pitón de la manguera. Esta movilidad, aumentada con el One Step, proporciona mayor seguridad y ataques más efectivos. Pero hay una cosa más que es esencial para cualquier cuerpo de bomberos interesado en adquirir un sistema CAFs. La repetitividad. Los sistemas CAFs no deben solo funcionar una vez. Ellos deben tener el mismo desempeño cada vez que el sistema es usado y así producir de forma consistente la misma espuma de alta calidad. Cuando usted utiliza el sistema CAFs One Step, usted puede confiar que va a obtener con precisión el mismo desempeño cada vez que accione el sistema. La espuma del One Step siempre será la misma ya que es hecha consecutivamente bajo los mismos parámetros. La espuma seca es siempre seca y la espuma mojada es siempre mojada, sin sorpresas ni variaciones. Entonces, ese es el sistema CAFs One Step. No es solo un CAFs mejorado, es el CAFs reinventado. Desde el aspecto mecánico hasta la operación y el procedimiento de ataque. El sistema CAFs One Step hace con el CAFs tradicional la misma cosa que el sistema de inyección electrónica hizo con el carburador. Lo tornó obsoleto. ¿Y por qué eso? Bueno, vamos a ver nuevamente las ventajas del sistema CAFs One Step. La simplicidad de un solo paso, sin desperdicio de concentrado de espuma, sin desperdicio de agua, sin la separación de la espuma dentro de las mangueras, caudales menores, más seguridad, mayor control del ataque y desempeño repetitivo de la espuma. Ese es el sistema CAFs One Step, el único CAFs que finalmente puede ofrecer el potencial completo de este tipo de sistemas. Por eso recuerde, en caso de incendio, hágale su primer paso el único paso con el sistema CAFs One Step. Gracias. 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 Gracias.